Hola, hola, sean todos bienvenidos. Gracias una vez más por estar acá con nosotros. Bueno, digo con mi persona, ahora estoy solo yo. Lo prometido es deuda. ¿Se recuerdan del video donde les mostré cuando iba a echar la gallina con los huevos? Pues bien, ya ahora tienen 20 días y por lo cual ya están naciendo los pollitos. Así es de que yo se los voy a mostrar porque les dije que les iba a hacer el video. Gracias ahí a un amigo por acordarme, porque fíjense que a mí se me había olvidado. Desde anoche empecé a escuchar de que ya picaban ahí en el cascarón y se me había ido grabarles. Entonces por ahí un amigo me recordó. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Y pues por lo cual vamos a mostrar, decirles de que, les conté de que los huevos se mojaban, ¿verdad? Ya cuando tenían 10 días, de ahí se vuelven a mojar a los otros, ¿qué es? 15 días. Y cuando los mojé por primera vez, les saqué como dos huevos que esos estaban batidos. Batidos es este, que suenan, ¿verdad? Si usted lo agarra y le hace así, este suena y es porque se nos van a hacer. Entonces ese huevo se descarta para que no ocupe espacio, ¿verdad? Y pues la gallina pueda mejor abarcar mejor los huevos. Así es de que yo voy a, yo voy a mostrarles, este, acá traigo el huascal. Vamos a ver, las gallinas cuando son así son un poquito gravas, ¿verdad? Y picotean. Pero, miren, acá están ya algunos. Miren, yo los voy a ir poniendo acá en el huascal. Les voy a ir quitando porque de todos modos yo estos huevos los voy a criar con concentrado. No se los voy a dejar porque, fíjense de que, a veces solo nacen y, pues cualquier animal, ¿verdad? Se los puede comer. A ver, a cambio, acá, este, cuidando los unos, pues ya están, como un poquito más protegidos. Vaya, miren, fíjense que, ah, bien, por acá están otros. Miren. Miren qué lindura. Vamos a ver. Voy a poner acá porque no miro. Esto debe ser uno, un seco hernano, ¿verdad? No. Ah, por acá está uno, miren, como que se ha pegado, ¿eh? Miren. Este, yo lo voy a colar. Voy a buscar el pico. No sé dónde lo tiene. No se le atina. Este está como pegado. Ha rompido mal. Vamos a tratar de rescatarlo, ¿verdad? Ya está seco, miren, si ustedes ven, ya no tiene sangre. Porque ya está, ya está seco, va. Lo vamos a dejar así. Cuando él agarre un poquito de fuerza, él va, va, este, desatar la, la cabecita, va. Y la va, la va a sacar. Y acá ya le quitamos el pellejito que tenía aquí, eso, que ese no lo dejaba. Está grabado. Miren. Este está picando. Aquí apenas está rompiendo, ¿verdad? No todos salen en el mismo tiempo, si ustedes ven. Es porque unos se calientan más que los otros. Este lo voy a mojar. Aquí tengo agua. Fíjense que este no se escucha. A veces cuando van a nacer, ellos pillan, ¿verdad? Bien se escucha el pillido. Pero este no se escucha nada. Tampoco este suena feo, ¿verdad? Se lo vamos a dejar ahí otro rato. A ver qué pasa. Igual. Ah, bien. Este sí, sí, este sí va a nacer. Porque este. Este, este pilla. Y este es de los que dijimos, ¿verdad? Que eran, este, eh, pollo mono. Así se llama la, la. Vean cómo se escucha que, que está como queriendo romper. No sé si romperle, pero no le, no le voy a atinar a dónde está el, el, el pico. Ajá, bien, aquí rompió, bien. Está bien, está bravo, ¿no? Picotea feo, querés. Le faltan, le faltan como cuatro de la serfía. Va, miren, este piense de que se ha agretado. Miren, acá, ve. Miren. Pero este es lo complicado, ¿verdad? Tener que buscarle, gente. El piquito. Y este es, ajá, lo voy a dejar así porque si no se va a desangrar. Este aún todavía, este le falta. Y mejor lo voy a dejar así. Bueno, entonces, ella se queda calentando esos. Y esto yo lo voy a poner ahorita en, en un acerrín que tengo, ¿verdad? Para que se calienten. Y luego le voy a poner concentrado. Así es de que vamos, y le vamos a poner el acerrín. Bueno, entonces, miren. Acá tengo acerrín. Este, este se les puede poner a ellos abajo. Porque, fíjense de que esto es calientito, ¿verdad? Esto es calientito y esto les va a ayudar a ellos, este. A que estén bien. Y fíjense de que estos pollos, como les decía, los voy a criar con concentrado. Y ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Qué chulada, qué chulada, cómo, cómo crecen ellos con su concentradito. Ahí va. Entonces, miren. Ahí ellos están echaditos, ¿verdad? Más tarde yo les pongo concentrado y ya van a ver cómo ellos empiezan a comer. Miren qué lindo. El concentrado es un poquito, ¿verdad? Del que les estoy dando a mis otros pollos. Es concentrado, este, inicio, crecimiento. Pero los vamos a poner a ver si, si ellos logran ya ir comiendo. Miren. Díganme, ¿cómo llaman para usted? Miren. Sí, todavía no se puede. Aún están moviditos, acuérdense. Pero, ahí van, ¿verdad? Empezando a comer ellos van agarrando fuerzas. Y próximamente ellos van a estar bien hermosos. Así es de que, bueno, les termino de enfocar y terminar el video. Cuando ya los otros ya también, este, ya estén fuera del cascarón. Y a ver cuántos me salieron de todos los huevitos que yo eché. Bueno, vamos a terminar de sacar los pollitos, ¿verdad? Fíjense de que, este, vamos a ver, no se miran por acá. Pero voy a bajar la gallina. Voy a bajar la gallina. Para que ustedes vean, bueno, miren. Acá están los dos que dejé. A ver. Vamos a poner acá. Miren, qué bonitos. Y por acá está otro. Miren. Y creo de que solo esos son, porque yo creo de que, vaya. Este, fíjense que, este se murió, miren. No logró salir del cascarón. Y yo ya no lo revisé. Y, y se me quedó. Al igual este, tampoco. Vamos a quedar acá. Este se murió también. A veces uno por no romperlo, pero porque piensa de que, a lo mejor así, ellos solo van a abrir. Y miren, el pollito estaba formado, pero de igual manera, ya está muerto. Se murió en el cascarón. Y bueno, vamos a contar a ver cuántos salieron, entonces, por todos. Vaya, ahí tengo ya los que estaban, ¿verdad? Ahora que les mostré ayer, que estaban bien moviditos. Miren, ahora ya cómo están. Estamos en, en, en una mañana más. Y aquí están los que ahorita traigo, ¿verdad? ¿Va, miren? Entonces, son siete pollitos, ¿verdad? Puras penas. Pero, bueno. Así vamos comenzando. Miren, este salió bien buchito pelón. Son bien bonitos los pollitos, así. Va, entonces, a cuidarlos. Y les vamos a mostrar ya cuando ellos tengan un mes de nacido. Vamos a ver cómo van a estar hermosos estos pollos. Ay, ese chico. Así es de que nos vemos cuando tengan un mes. Adiós.